El tema de hoy tiene que ver con algo que no se vive en la Ciudad de México, que es el estrés, el enojo, los nervios, la ansiedad, vivimos Baruch Hashem en un país muy tranquilo, muy agradable, todo va viento en popa, gracias a Dios. Pero hipotéticamente vamos a dar algunos tips que no se lleguen a necesitar. ¿Qué hacer cuando uno se siente muy molesto, muy enojado? Número uno, dice Maimonides, cuando estás molesto con alguien, no te calles la boca. Así dice el Rambam. Ve, enfréntalo y dile, oye, ¿por qué me hiciste esto y esto? Porque si no lo haces, si no lo enfrentas, si no le pides una explicación, ese rencor se va a convertir en odio después. Pero si lo sacas, si lo enfrentas, vas a poder tener alguna esperanza de, o arreglar el problema, o simplemente el hecho de poderte desahogar va a evitar que tengas odio guardado durante años. Sin embargo, no incluye esta ley de Maimonides el asunto de cómo tienes que sentirte al decirle las cosas al otro. Hay dos maneras de decir las cosas. Tú puedes decir las cosas tranquilo y decirle, oye, ¿por qué me hiciste así, así? O puedes explotar, enojadísimo, aumentar adjetivos calificativos, etcétera, etcétera. Y por esa parte ya no sería tan conveniente. ¿Por qué motivo? Dice el Talmud, Kola Koy es toda persona que se enoja, aunque sea el hombre más inteligente del mundo, olvida su sabiduría. Todo lo que uno sabe, lo que uno piensa, lo que uno conoce, de repente se esfuma. ¿Cuál es la prueba del Talmud? Nada más y nada menos, Moshe Rabbenu. El hombre de Dios, el profeta estrella. Cuando el pueblo judío había cometido pecados con las mujeres de Midian, las mujeres que fueron, por voluntad propia, a convencer a los judíos de tener relaciones íntimas prohibidas, para que su Dios se enojara. Funcionó la estrategia, desgraciadamente. El pueblo de Israel cayó, pecaron. Hubo molestia por parte de Akadosh Baruj Hu. Dios no estaba contento con lo que hicieron. Y más adelante hubo una indicación. Hay que ir a la guerra contra esta gente. Y después de la guerra, regresaron los generales, con la noticia de que habían hecho las cosas bien. ¿Qué significa que hicieron las cosas bien? Que mataron a los enemigos. Y de repente Moshe Rabbenu detecta algo que no cuadraba con la versión de estos generales. ¿Qué fue lo que detectó Moshe Rabbenu? Las mujeres no habían sido asesinadas. Las mujeres que fueron a pecar, ellas fueron las protagonistas del pecado y a ellas las dejaron con vida. Entonces, ¿qué dice la Torah? Baik Tzof. Se enojó Moshe. Se molestó. Y les dijo a los generales, ¿cómo es posible que hayan dejado con vida a las mujeres? Se repara el error y posteriormente habla el azar a Cohen. ¿Saben quién es? Ustedes ven un versículo en la Torah y dice, y habló el azar con toda la gente. ¿Quién es el azar? ¿Por qué no habla Moshe? El azar es el hijo de Aarón a Cohen. Y está dando ciertas a la Jot. Está enseñándole leyes al pueblo judío. ¿Desde cuándo sustituyen a Moshe Rabbenu por su sobrino para que él dé las leyes? ¿Por qué Moshe no habla? Dice el Talmud. Porque como dice la Torah que Moshe se enojó. ¿Qué creen que sucedió? Se le olvidó. Su sabiduría se fue. Moshe Rabbenu, imagínense la escena. Moshe está parado con el micrófono un público nutrido todos esperando la clase de Torah. Irían a una clase de Torah de Moshe Rabbenu y de repente Moshe Rabbenu dice que todos contestan y de repente cero palabras. Moshe Rabbenu no habla la gente empieza a murmurar se hablan unos a otros oye, ¿qué está pasando? Oye Moshe, no está hablando nada. Y de repente Moshe le manda a llamar a su sobrino y le dice a ver tú échate la clase ¿cómo puede ser? Dice el Talmud sí porque aunque seas el hombre más sabio del mundo si te enojas pierdes tu sabiduría. Entonces dato número uno ¿es válido el enojo? ¿es válido el enojo? En ese caso ¿es válido el enojo? Sí porque el pueblo de Israel habían sido afectados habían muchas muertes por culpa de esas mujeres y están con vida Moshe tiene razón pero se enojó justificadamente y le quitan la sabiduría a Moshe entonces vamos a hacer un análisis hacia nosotros nosotros cuando nos enojamos ¿tenemos razones? ¿sí o no? La mayoría de la gente ¿tenemos razones? Sí tenemos razones a pesar de que tengas razones si tienes este problema que se llama enojo olvídate de tu sabiduría a tal grado dice el Rambam Maimonides en las leyes de comportamiento humano siempre debes de actuar en el camino de en medio no seas extremista ni muy para acá ni muy para allá pero hay algunas cosas en las que tienes que irte al extremo una de ellas acabas una de ellas el enojo porque Midarra Ay Admeod es un rasgo negativo de personalidad terrible por lo tanto y les leo y les traduzco textualmente lo correcto es que el ser humano se aleje hasta el último extremo y se eduque a sí mismo a no enojarse ni siquiera por cosas que ameritan enojarse porque si eres si eres una persona ya enojona en tu vida no es vida si tú eres un enojón no vives entonces les hago la pregunta otra vez ustedes se enojan de vez en cuando sí estamos haciendo mal según lo que dice aquí sí entonces no podemos enojarnos por nada somos humanos no solamente somos humanos a veces el enojo es necesario uno se tiene que molestar cuando suceden cosas que no están correctas si no nadie actuaría todo el mundo puede hacer lo que quiera es lo que está pasando hoy en el mundo nadie se enoja por nada porque todos tienen derecho a todo y entonces todo se puede hacer y entonces el mundo acaba muy mal entonces dice el Zohar Akadosh hay enojos y hay enojos hay enojos que son benditos así dice el Zohar Akadosh y hay enojos que son lo contrario ¿cuáles son los enojos benditos y los enojos malditos? según el Zohar Akadosh si hay un enojo que te impulsa a hacer lo correcto a hacer algo positivo a remediar la situación es un enojo bendito si es un enojo que te impulsa a dañar y a agredir y a humillar y a insultar ese no es un enojo bendito ¿cuál es el enojo bendito entonces? cuando tú te puedes llegar a molestar porque está pasando algo malo y pones manos a la obra para corregirlo pero cuando atacas cuando agredes ya no estás remediando la situación te estás yendo contra el personaje ese no es un enojo correcto ahora vamos a lo bueno dice el Talmud y lo trae también Maimonides a Corea Begadab Behamató aquella persona que rompe sus ropas de tan molesto que está se enoja con alguien y en vez de romperle la nariz él mismo se rompe la camisa tres, cuatro botones se los lleva así de jalón o rompe sus objetos tira un vaso un jarrón un plato o tira sus monedas imagínense una discusión con alguien que cuánto es que eso que el otro que eso que el otro ¿sabes qué? toma tu dinero tú para ti el que está viendo este escenario el espectador es igual que estar viendo un escenario donde se comete idolatría entonces según esto quiero entrar al tema importante de hoy alguien de aquí levante la mano el que sabe alguien de aquí conoce los cuartos de ira nadie sabe estoy más actualizado yo que ustedes no lo puedo creer si saben o no los cuartos de ira no saben no son enojones yo les voy a contar lo que son algo parecido escuchen bien lo que es hoy en México hay por lo menos ya diez cuartos de ira en el país no quiero sonar como revista de publicidad pero les voy a leer unos datos para entrar en contexto ¿a qué se dedican esos cuartos de ira? escuchen lo que dice el siguiente artículo ¿a quién no le atrae la idea de descargar su estrés de una tarde caótica en el trabajo? arrojando botellas o haciendo añicos un televisor una computadora o un horno de microondas a ver ya se les antojó esta experiencia la ofrecen los cuartos de ira que han llegado a México el costo de esa experiencia va entre los 250 y los 1200 pesos ¿de qué depende? depende de qué objetos quieras romper hay uno que se llama combo terminator ¿de qué se trata este combo terminator? escuchen bien dura 30 minutos cuesta 600 pesos incluye 10 objetos para romper y un aparato electrónico grande hay otro que te incluye 15 botellas y un costal de box para desahogarte y al final te ofrecen una sesión de relajación para que no salgas con tanta ansiedad el paquete más caro el de 1200 pesos incluye 20 botellas a romper una televisión un costal de box y luego tu sesión de relajación en total 90 minutos ¿de qué se trata esto? luego reparto tarjetas ¿de qué se trata esto? para liberar el estrés que se vive mucho en esta ciudad y en el mundo ya hay en México 10 cuartos de ira tú sales de trabajar o de platicar con tu pareja cada quien lo que aplique llegas allá pagas la entrada y te dicen señor sea bienvenido ahora sí a descargar todo el estrés que traes encima y rompe y avienta y vas a salir de ahí súper bien ya les gustó les dije que les iba a gustar no sabían lo que era ya sabía yo ¿eh? es sano ¿cómo les acabo de leer Maimonides que decía el que rompe objetos yo fue lo primero que pensé cuando leí esto dije Maimonides ¿cómo? Maimonides dice el que rompe objetos cuando está enojado es idolatría ustedes cuando escuchaban de esta parte de Maimonides que decían que el loco va a romper cosas cuando está enojado pero hoy es parte del entretenimiento popular y vas a ir y vas a pagar porque es tu sueño romper un televisor de los grandes no sé si ustedes se acuerdan seguramente se acuerdan pero a mí me habían mostrado un video de un cuate que su equipo del Super Bowl había perdido y estaba rompiendo una televisión enorme a batazos eso no me acuerdo de los batazos pero ahí está a batazos es el sueño de cada quien ¿no? llegar a romper lo que puedas sin embargo tiene sus contras ¿cuáles son los contras? esta experiencia no se aconseja para personas con enfermedades cardíacas presión alta dolores de columna crónicos o personas que hayan sido sometidas a cirugías recientes ni tampoco a mujeres embarazadas entonces gente que tiene esta limitación pues ya se habrá perdido de esa experiencia tan impresionante a nivel mundial este tipo de entretenimiento genera una derrama anual de 530 millones de dólares y proporciona empleo a 3 y medio millones de personas ¿cuánto enojo hay en el mundo? ¿cuánto estrés? ¿cuánto necesita uno descargar? pero entonces el señor Isaac tenía razón ¿no? esto está sano ¿cómo va a llegar esta persona a su casa? después de aquí ¿ya llega tranquilo ya relajado ya rompió no, ya rompió todo ya ya va a llegar así hola mi vida ¿cómo estás? ¿qué si a cenar? ¿no? entonces ¿por qué entonces la llamará? ¿por qué el Talmud? ¿por qué Maimonides está en contra de esta práctica? ¿por qué te dicen que no puedes romper cosas? inclusive hay una parte en el Sefer Hasidim que dice Azurlicro Abedgadab Abedhamató prohibido romper cosas cuando uno está molesto y el que lo hace es considerado un rebelde contra Dios entonces ya no nada más no está bien es un rebelde contra Dios ¿pero por qué un rebelde? es simplemente una descarga de enojo hay un libro que apenas conseguí que trae una fuente de Maimonides pero que si la buscas en Maimonides no la encuentras que dice que había una costumbre de personas de nivel que cuando estaban muy molestos se iban a un lugar donde nadie los viera para descargar su enojo sobre maderas y piedras cuarto de ira no es lo mismo entonces se puede o no se puede ¿cuál es la diferencia entre esto que si se permite a lo que prohibió hace cinco minutos el mismo sabio ¿cuál es la diferencia? muy bien número uno maderas y piedras son gratis no estás yendo a pagar para romper número dos aparentemente yo tengo esa misma hipótesis que no lo escribió Maimonides pero ¿qué pasa con ese libro? una diferencia que no te costó otra diferencia que fuiste a un lugar donde no te ve nadie ¿por qué no te ve nadie? ¿qué más da que te vean? ustedes dijeron que es sano ¿por qué es ridículo? si es sano ¿por qué es ridículo? ¿por qué iban a lugares donde nadie los ve? porque debería de ser vergonzoso que uno mismo no sea capaz de manejarse de controlarse de asimilar lo que está sucediendo y que tenga que hacerlo aventando piedras y maderas en cambio los cuartos de ira es ir a experimentar no están escondidos es una experiencia positiva pagas dinero y les hago una pregunta ¿qué va a pasar al otro día? ¿qué va a pasar al otro día? venden membresías seguramente los cuartos de ira porque lo que te hizo enojar hoy pues ¿qué va a pasar mañana? y pasaba mañana y si no lo sabes manejar ¿en dónde vas a terminar? entonces no es una solución por eso no estamos a favor de este tipo de actitudes tenemos que buscar otra fórmula para que uno entienda lo que está sucediendo lo dijera lo asimile y no termine con este tipo de explosiones pregunta de cultura general ¿un viaje es algo que te genera estrés o alegría? un poquito y un poquito ¿no? tú llegas apenas al aeropuerto y pues empieza el estrés ¿por qué empieza el estrés? a ver cuánta fila hay y las maletas a ver si entra o no entra en el compartimiento que ellos tienen como prototipo para ver si pagas o no y luego te hacen cambiar de aquí para acá ¿alguien ha entendido ese sistema? por cierto no es mi tema de ahorita ¿pero alguien ha entendido ese sistema? ¿tú si lo entiendes Isaac? a ver no puedes llevar en esta maleta un kilo más pásalo a tu otra maleta que va a ir en el avión también junto con esa otra maleta de mano no no pero a ver vamos a entender el sistema ellos ¿por qué te están cobrando de más? por el peso entonces te van a decir mira no tengas tanto peso en el objeto A porque está prohibido pero pásalo al B y ya está permitido aunque el avión cargue el A y el B y tengas el mismo peso sumado al final ¿no? Isaac tiene una explicación el sindicato de los estibadores no les permite cargar más de 23 no pero tú tú de mano sí en la de mano claro que la pesan en qué aerolinas viajan ahí está claro que la pesan bueno no nos vamos a meter a ese tema ahorita tienes el estrés ¿no? que a ver si te cobran no te cobran llegas al avión pagaste tal vez 20 dólares de más para tener un mejor lugar y te toca junto a dos refrigeradores uno de cada lado y pues ya ni modo tienes que hacerte a la idea y viajar pero ¿cómo vas? ¿vas tranquilo o vas molesto? molesto ¿qué tan molesto vas si te toca un mal viaje un mal compañero de los que se duermen y se recargan en ti ¿eh? y que roncan ¿qué tan molesto vas? vas muy molesto piensa un poquito a ver tienes la oportunidad de viajar y vas tan molesto tres, cuatro horas cinco horas un viaje más o menos estándar no será un detalle que puedes dejar a un lado y que no te amargue la experiencia pero no somos así no somos así no nos gusta que nada se salga de control queremos todo perfectamente bien y si hay algo ya estamos molestos estaremos en un error porque entonces estamos cayendo en la definición de Maimonides del Talmud que dicen el enojón su vida no es vida porque siempre va a haber ese algo que no salga como tú quieres dice Rav Shalom Shebadron que él estuvo presente en una ocasión donde había un hombre que le decían Zalman a Cavazán ¿saben qué es? Zalman el enojón esos son títulos que se va ganando uno a pulso no crean que se los ponen en un día o dos son títulos que cuestan día a día una imagen un prestigio que al final van contigo Zalman a Cavazán Zalman el enojón después de toda una vida de corajes iba a morir y entonces se enteraron todos los niños del pueblo que obviamente lo veían como una atracción porque ya el señor es el reto a ver cuándo explota ¿no? se enteraron que iba a morir tenían curiosidad cuenta el jajam que hicieron los niños se treparon en la barda que había alrededor de la casa del Zalman para observar por la ventana ¿qué estaba sucediendo? ya se iba a morir el señor tenían curiosidad los niños había sido su show durante décadas ¿no? para muchos en ese momento ¿qué sucedió? Zalman en sus últimos instantes de vida logra detectar ve así con dificultades de la cama a los niños que se están subiendo a la barda para observarlo pero él ya está prácticamente prácticamente del otro lado y dice Rav Shalom Shevadron algo imposible de olvidar en unos instantes iba a regresar su alma al creador pero tuvo todavía la fuerza de levantar el brazo cerrar el puño dirigirlo de forma amenazante a los niños y antes de poder gritarles murió fue su último gesto en este planeta de Zalman el enojón lo último no había otra cosa que hacer últimas palabras una última cena algo más ¿no? ¿por qué? porque este hombre estaba ya atrapado en el enojo dice Shalomó Amelech el hombre más sabio del mundo en su libro de Michelet es preferible toparte con un oso con una osa que protege a sus crías ¿han visto alguna vez algún documental de National Geographic? ¿cómo se ve una osa que protege a sus crías? de terror es algo que no quisieras encontrarte nunca en tu vida yo no sé porque a los niños o a las novias les regalan ositos de peluche es una criatura asesina o sea yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió a ti te dan por ejemplo un alacrán dicen mira te quiero mucho un alacrán rosita no ¿por qué no? es una criatura malévola los osos no son mejores crean pero la gente no sé por qué tomó esa costumbre pero no son buenos dice el rey Salomón el hombre más sabio del planeta preferible encontrarte con una osa que protege a sus crías que acaban de ser atacadas ve al que silbe y baltó y no te topes con una persona que está haciendo cosas negativas ¿qué son cosas negativas? dice Rabbenu Yoná un enojón preferible el oso y no un enojón porque es más fácil sobrevivir al oso que al daño de una persona enojona yo no quiero echar indirectas pero si alguien tiene una pareja que caiga en esto del enojo ¿cómo se dice? my condolences ¿no? ¿cómo dicen? no es sencillo no es sencillo Esab Arashah el malvado Esab hay un midrash que mucha gente no conoce cuando Jacob vino logró escapar de su hermano Esab tuvo un hijo ¿sabían ese midrash o no? Esab tuvo un hijo no, no Elifaz Elifaz ya existía tuvo otro hijo nuevo ya no está Jacob y Esab acaba de tener un hijo hizo una fiesta y le vamos a poner ¿qué nombre le puso? Esab a su hijo le puso Ají ¿qué es Ají? mi hermano Ají mi hermano ¿para qué le puso ese nombre? para que nunca se le olvide lo que le hizo su hermano Jacob de que le robó las bendiciones cada vez que vea a su hijo le va a decir mi hermano mi hermano mi hermano y se va a acordar no quería olvidar la molestia para que no se apacigüe su enojo dice Rabbenu Moshe Hayim Lutzato gran filósofo pensador sabio cabalista del pueblo judío una persona que se enoja en ese momento podría destruir el mundo si tuviera las herramientas a la mano y no le importaría nada ¿cómo lo oyen? una persona enojona que tendría así como el portafolio del arma nuclear y está molesto ¿activaría la bomba o no? ¿pero cómo? van a morir miles de millones de personas inocentes no hay lógica no hay razón ¿qué te hicieron? ¿te hizo algo? ¿uno o dos? no todos vas a matar a gente que está en otro lado dice el Ramjal ya no tiene capacidad para pensar y podría destruir el mundo entero y se convertiría como a Hayot a Torfot como una bestia salvaje que quiere aniquilar al que se ponga a su paso el Orjot Shadikim uno de los libros más fantásticos sobre muchos temas dice el enojón le quita al individuo el beneficio de todas las bondades que hay en el mundo todo lo que hay en el mundo de bueno no lo vas a poder disfrutar si eres enojón y no solamente eso Dios no acompaña al ser humano cuando está enojado y aquí nos rompió la cara a todos si o no que es lo que más pedimos nosotros que Dios esté con nosotros en cualquier llamada de un judío promedio mencionas a Dios seis, siete veces primero Dios gracias a Dios si Dios quiere Dios ayuda pa 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 es lo que más queremos que Dios esté con nosotros y de repente te dicen si estás enojado Dios te dice bye bye acabaron con nosotros dice el Orjot Shadikim y esto lo vi también en el Zeper Hasidim escuchen que increíble hay momentos más propensos para el enojo momentos críticos donde uno tiene que ser inteligente y saber que estamos muy sensibles ¿cuál es uno de ellos? ¡hambre! perfectamente bien así dice el Zeper Hasidim y el Orjot Shadikim cuando no has comido cuidadito con el enojo porque estás más sensible que no te hable nadie y si ya te sirvieron de comer y no has comido y ibas a comer y te interrumpieron eso no está ni en el libro eso es piénselo usted mismo pero ¿por qué tanto? ¿qué sucede? ¿por qué tanto en contra del enojo? ¿qué pasa si somos un poco enojones y ya? y si queremos descargar y si queremos gritar tantito y luego nos calmamos ¿por qué tan en contra? dice el primero de los trece principios de Maimónides que según el Rambam si un Yehudí no está alineado con estos trece con alguno de esos trece no puede llamarse judío ¿escucharon o no? judaísmo trece principios si no estás alineado con los trece principios estás profesando otra religión judío cien por ciento estos trece nada más ¿qué dice el primero de ellos? escuchen anima a mí yo tengo fe completa que qué que qué ¿quién dijo por allá? muy bien vas bien que existe un creador dirigente de todos los seres que fuimos creados y escuchen las siguientes palabras Beúlevadó y solamente él Asá Ose Beya Ase Iso Ase y Hará Lecolama Asim todo lo que sucede en el universo ¿qué nos está diciendo el Rambam? todo es de Dios todo viene de Akadosh Barujú y si tú te enojas por algo ¿qué quiere decir? que no crees que esto viene de Dios o no estás de acuerdo con él o que te crees más inteligente que él cualquiera de esas opciones pues está terrible y por eso es comparado con la idolatría dice el Talmud en el tratado de Pesajín cuando llega el Mashiach y Dios será uno y su nombre uno ¿se sabían esta de Mará o no? ¿sí? ¿no tienen una pregunta? ¿cómo? ¿Dios será uno? ¡Es uno! lo decimos todos los días Hashemah Israel Hashem Eloquénu Hashem Ejad Dios es uno ya hoy ¿cómo puede decir que el Talmud menciona cuando hay el Mashiach Dios será uno y su nombre será uno ya es uno y su nombre es uno esa pregunta la hace el Talmud y responde algo muy interesante cuando llegue el Mashiach va a cambiar una bendición que hará que el nombre de Dios ahora sí sea uno solo y que la imagen de Dios ante nosotros sea una sola ¿cuál es esa bendición que va a cambiar? no no al Shema escuchen bien hoy en día dice el Talmud cuando pasa algo bueno dice una bendición Hashem a todo ve a metir Dios es bueno y es bondadoso pero ¿qué pasa lo alenu si hay alguna noticia desagradable? se dice una verajada ya na emet Dios es el juez verdadero esa bendición va a cambiar cuando llegue el Mashiach por todo vamos a decir a todo ve a metir Dios es bueno y bondadoso también por lo malo así contesta la llamarada ¿eh? no, no no dice eso ahí pero yo tengo otra pregunta ¿van a seguir pasando cosas malas? ¿no se supone que el mundo se va a arreglar y ya no va a haber maldad? ¿me expliqué o no me expliqué? cuando haya el Mashiach por lo bueno se va a decir a todo ve a metir Dios es bueno y bondadoso y por lo malo también el bueno y bondadoso pero ¿cuál malo? ya no hay malo ya no va a haber maldad no va a haber instinto negativo entonces ¿cuál maldad? ¿cuál cosas negativas van a pasar? contesta Ravash Erbaiz uno de los grandes sabios de esta época vamos a decir a tobe a metir por las cosas malas que sucedieron antes de la llegada del Mashiach vamos a rectificar por todo lo que antes dijiste Dayana Emet vas a decir ahora a tobe a metir no por cosas malas que van a pasar por las que ya pasaron vas a decir bendije mal ¿cómo dije que esto era algo negativo? si era bueno y en ese momento vas a decir gracias Dios es impresionante lo que dice Ravash Erbaiz interpretando el Talmud porque todos aquellos motivos que te causaron enojo ¿qué vas a decir después? no tuve que haberme molestado no tenía razones para enojarme comparen esto con una situación la siguiente llega tu esposa te habla a las 9 de la noche que estás saliendo del Talmud Torah cuando ya se supone que vas a tu casa después de un día de trabajo y de estudio de Torah y te dicen necesito que pases a casa de mi mamá por una olla porque mañana voy a cocinar que vienen unos invitados ¿qué contestas? eres buen marido ¿qué contestas? oye, urge urge ahorita entonces ella te va a dar una explicación que te va a sonar lógica porque te la va a decir ¿por qué es urgente la olla en ese mismo segundo? entonces vas a decir bueno, ok vas a ir para allá pero antes vas a hacer una petición ¿qué le va a decir a tu señora? háblales por favor que me la bajen ok que tengan lista ok vas a llegar a tu destino pero oh sorpresa le dice al poli oiga una olla perdón señor no sé de qué me está hablando no dejaron nada entonces vas a decir bueno, puede tocar al departamento de la señora tal ¿cuál es el departamento? no sé soy el yerno no soy el hijo entonces te va a empezar a decir no, es que tenemos indicaciones no le puedo dar yo el nombre y el departamento entonces le vas a hablar a tu esposa otra vez que hable por favor que por favor la bajen porque ya estás ahí y todo va a tardar 15 minutos más y de repente ya cuando crees que ya vas a llegar a tu casa feliz de la vida otra llamada no contestes pero te va peor ya sabes cómo funciona esto otra llamada y te dice oye último perdón ya sé que ya estás harto puedes pasar a la farmacia tantito es que cierran necesito este jarabe por favor ah papá ya llegas a la casa seamos seres humanos señores honestos todos enojadísimos la verdad la verdad suéltense no estamos en el cuarto de ira pero con confianza vas a llegar histérico a la casa con la peor cara abres la puerta todo apagado y de repente gritan sorpresa que te organizaron una fiesta tu cumpleaños era el otro día pero si te hacen la fiesta el otro día pues no es sorpresa te hacen una fiesta y te tenían que entretener para que lleguen todos y por eso te mandaron a la olla y te mandaron a recoger la olla te mandaron a la farmacia y ya ahorita en este segundo ¿qué pasa? ¿qué hay en tu cara? una sonrisa tremenda de oreja a oreja ah y le vas a decir a tu esposa gracias mi vida por la fiesta ¿qué pasó con todo el enojo? desapareció no tuviste que digerirlo no necesitaste terapia no rompiste cuatro televisores dos microondas veinte botellas todo se esfumó ¿por qué se esfumó? porque ya viste como todo era para darte una alegría mayor así va a pasar cuando llegue el Mashiach de repente vas a entender que tenías que pasar por A, B, C, D todos esos sucesos que no te gustaban para una alegría inmensa y no va a haber necesidad de explicaciones todo a tobe a metir todo es bueno todo es bondadoso tengamos más autocontrol tengamos más fe con más fe podemos sobrevivir más a lo que estamos viviendo en este siglo y en este mundo que se está poniendo tan complicado hay que creer que todo se maneja por un Dios que sabe lo que hace que es bueno y que nos quiere y con eso tendremos una mejor calidad de vida que Dios nos bendiga a todos y nos dé paz y tranquilidad y alegría ¡Suscríbete al canal!